Hola, me llamo Monsedad Fernández Gémez y soy vuestra concejala de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas, La Poveda y otros núcleos periféricos. Quiero manifestaros el profundo orgullo que siento al poder desde aquí ayudar y colaborar con los vecinos y vecinas de mi pueblo, mi ciudad. Deseo dinamizar esta concejalía con el fin de que se convierta en un servicio público efectivo, pero para ello necesito contar con la presencia y la colaboración de quienes mejor conocen la realidad. Y estoy convencida de que con vuestra ayuda podremos conseguirlo entre todos. Gracias.